Muy buenas a todos, yo soy Kaido y bienvenidos un día más a Legend of Moor Room. En el día de hoy estamos con la nueva actualización que nos va a traer dentro de muy poco, ¿vale? Todo esto va a ir saliendo según los días. Hay cosas que van a venir el día 6, otro va a venir el día 4, pero aún así lo vamos a estar viendo todo para que estéis al día de todo lo que van a ir trayendo. Antes de empezar con las reviews, porque van a haber un montón de rewards, un montón de cambios en reliquias, en clases, en espaldares y en un montón de cosas, vamos a ver esto que tenemos por aquí, ¿vale? Que esto va a salir el día 6 de septiembre y como veis tenemos recompensas por 7 días de conexión. En el día 1 tenemos una skin de lámpara, ¿vale? Para los que no comprasteis la skin en la temporada 1 de los barcos, aquí tenéis esta opción y encima es free to play, ¿vale? Es gratuita y personalmente me gusta bastante más que la que fue de pago en su día. Por lo demás, de este evento no se sabe mucho más, no nos han dicho nada todavía, solamente nos han adelantado esto. Así que vamos directamente con lo importante, ¿vale? Esta es la skin que os decía, que para colocarla la tenéis que colocar desde aquí arriba, le dais aquí y la colocáis, ¿vale? Vamos a ver, tenemos un par de rewards en las reliquias. Vamos a mirar primero esto y a nivel 100 lo que nos daba era un aumento del crítico de compañero panda un 100%. Esto va a cambiar a 20%, ¿vale? Y el crítico, el daño crítico va a pasar a 300%. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un 20% de probabilidad de aumentar el crítico y cuando lo haga hará un 300% de daño crítico. La siguiente reliquia que vamos a ver es esta de por aquí. Por aquí, la máscara, esta que nos aumenta la evasión, máscara de sacerdote. Esto va a cambiar totalmente, ¿vale? Va a dejar de ser así porque a día de hoy nadie utiliza esta máscara y va a pasar a ser daño crítico de mascotas 5%. Esto se debe a la nueva clase, obviamente, así que me parece bien ya que esta máscara no la utilizaba nadie a día de hoy. Vamos a pasar con la siguiente reliquia que es esta de por aquí, ¿vale? Aumenta la velocidad de ataque de compañeros elfo. A nivel 100 nos da un 100%. Esto pasará a darnos un 60%, ¿vale? Esto es un nerfeo para que se equilibre un poquito las clases. La siguiente reliquia que tenemos por ver es esta de por aquí, el caracol ámbar. Esto al 100% nos daba un 50%, pasará a darnos un 30%. Vamos otra vez por aquí y tenemos esto por aquí, gracia celestial, que es para el cactus. Esto por aquí nos daba un 100% a nivel 100, pasará a darnos un 60%. Por aquí también tenemos un cambio en la caja sobrenatural que aumenta el daño en compañeros gato y ciervo. A nivel 100 nos daba un 50% y pasará a darnos un 30%. Y la última reliquia que van a tocar será el cristal, ¿vale? Que a nivel 100 nos da un 33% y pasará a darnos un 20% nada más, ¿vale? Esto es todo. Por las reliquias vamos con cosas más interesantes como son las mascotas, ¿vale? Por las mascotas vamos directamente por aquí abajo, vamos con las gallinas, ¿vale? Lo que nos daba era, aumenta el daño de ataque básico un 30%, esto pasará a ser multiplicador de daño de ataque básico. Esto simplemente no nos va a decir cuánto, simplemente nos va a bustear el ataque básico, ¿vale? El gato también va a ser cambiado, nerfeado o como lo queráis llamar. Esto se verá según evolucione. Y esto nos daba un 200% de daño tras liberar una habilidad activa. Ahora, esto básicamente lo que nos va a dar es que cuando se libere una habilidad activa, haga un daño considerable, simplemente, sin porcentajes, ¿vale? No nos va a decir cuánto. Vamos a pasar con el pulpo. El pulpo para mí, en mi opinión, va a pasar a tener un gran nerfeo, ¿vale? Porque de tener, aumenta el daño por combo un 60% y cada tres combos causa un 200% de daño adicional, pasaremos a tener solamente la parte de arriba, ¿vale? La de aumenta el daño por combo un 60%. Para mí esto es un nerfeo total, pero bueno, veremos cómo transcurren los días y cómo se van mejorando las cosas. Después vamos a tener un rework en el lagarto, ¿vale? El lagarto va a tener un rework completamente porque lo que tenemos ahora mismo es el daño de compañeros, aumenta un 40% y es cierto que a día de hoy absolutamente nadie utiliza esta mascota. No se la veo a nadie. Sí que es verdad que para la nueva clase era obvio que era la más obligatoria, pero obviamente con este rework yo creo que va a ser mucho mejor esta mascota. Y lo que nos va a dar es este 40% mismo que tenemos y además un boosteo del 80% de los atributos en todas las mascotas y además ignorar evasión más 10%. Esta mascota va a ser una locura, ¿vale? Cuando le hagan este rework posiblemente pasará a ser la mejor mascota del juego. Vamos a pasar con el espaldar, ¿vale gente? El espaldar también va a tener unos pequeños cambios y es que aquí en talento de espaldar pasaremos a tener de 3, que tenemos 3 ramas ahora mismo, pasaremos a tener una cuarta. ¿Vale gente? Para la nueva clase tendremos una cuarta rama. Aquí abajo, aquí al lado, no sé dónde la meterán, pero bueno, ellos sabrán, eso es cosa de ellos y de los desarrolladores. Vamos primero con la clase de furia, que aquí tenemos un par de cambios, ¿vale? Y es que esta de por aquí, de daño de compañeros, nos la van a quitar y lo que nos van a poner es daño de contraataque, ¿vale? Exactamente igual que en el otro lado. Como tenemos aquí daño de contraataque, pues aquí también lo tendremos. Después tenemos en evasión, en el talento de evasión, esto nos lo van a cambiar y nos van a poner curación, ¿vale? Curación, ¿cómo podría llegar a ser esto? Tasa de curación o esta de aquí, cantidad de curación, ¿vale? No lo sabemos, o por lo menos yo no lo sé al 100% qué será de los dos, pero todavía no es relevante. Simplemente saber que esto va a ser cambiado. Después, en resistencia de ataque básico, que lo tenemos por aquí, reducción de daño a ataque básico, esto lo cambiarán y por fin tendremos un apartado donde nos podremos subir la resistencia crítica, gente. Ya nos vamos a poder subir la resistencia crítica en el talento de espaldar. Eso es súper, súper importante, ¿vale? Lo dicho, reducción de daño a ataque básico pasará a ser resistencia crítica. Muy, muy bueno. Por el apartado azul, por este lado de aquí, en el talento de evasión, que es este de por aquí, vamos a tener bonus de daño crítico, ¿vale? Aquí nos van a poner bonus de daño crítico. Muy bueno también. Me gusta de esos cambios. Y aquí, disculpadme si me veis medio cortado, pero tengo que ir haciendo la traducción, ¿vale? Porque a nosotros no nos dan la información en inglés. Yo entiendo inglés y hablo inglés, pero tengo que ir haciendo la traducción a español para vosotros. Entonces hay veces que hay unos cortes entre medio. Y aquí donde tenemos reducción de daño de combo, pasará a ser ataque básico. Eso sí que no lo veo rentable, pero bueno. No es relevante, ya que seguimos teniendo estas ramas por aquí con reducción de daño combo. Así que, al final, daño de ataque básico por aquí, pues bueno, no está mal del todo, ¿vale, gente? Vamos a pasar a la rama de tiro con arco y aquí también vamos a tener un par de cambios, ¿vale? Como esto de por aquí. En la rama amarilla, que son estas de la izquierda, donde tenemos daño de ataque básico, vamos a tener daño de combo, ¿vale? Igual que en el otro lado, daño de combo para este lado también. Después, donde tenemos resistencia a daño de ataque básico, reducción de daño de ataque básico, mejor dicho, vamos a tener daño crítico, ¿vale? Muy, muy interesante también. En el apartado de aquí, donde tenemos reducción de daño de habilidades, tendremos evasión, ¿vale? Esto sí que no lo veo muy rentable, pero bueno, yo preferiría seguir manteniendo reducción de daño de habilidades, pero bueno, sí que lo entiendo en parte. Y por el otro lado, donde tenemos la curación, la tasa de curación, tendremos que, a mí me parece que será una mezcla entre tasa de curación y cantidad de curación, ¿vale? Será una mezcla entre los dos y la tendremos aquí, ¿vale? En este apartado de aquí. Por el lado del talento azul, donde tenemos esta de curación, de tasa de curación, pasaremos a tener velocidad de ataque, ¿vale? Gente, velocidad de ataque. Así tal cual y como lo escucháis, que viene a ser básicamente, vamos a verlo rápido, que viene a ser esto de por aquí, velocidad de ataque final, ¿vale? Vamos a tener un apartado donde vayamos a tener velocidad de ataque. Me parece muy, muy interesante. Después, por aquí que tenemos reducción de daño de habilidad, pasará a ser ignorar derribo, ¿vale? Muy interesante, la verdad, ya que el derribo hay veces que te hace ganar la partida en ocasiones, así que muy interesante ignorar derribo por aquí. ¿Qué más? Aquí, donde tenemos cantidad de curación, pasará a ser cantidad de curación por combo. Básicamente igual que lo que tenemos aquí, ¿vale? Por cada cinco contraataques realizados, recupera un tanto por ciento de la vida máxima, pero en vez de contraataque, será con combo y lo tenemos aquí. Lo tendremos aquí, en este apartado de aquí. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Me están gustando bastante, bastante los cambios que van a haber. Así que vamos a pasar con la última rama, la rama de los magos, y vamos a pasar con la rama amarilla, ¿vale? Y es que donde tenemos tiempo de aturdimiento, esto pasará a ser resistencia crítica también. Me parece genial, me parece súper, súper interesante. Luego, donde tenemos reducción de daño de contraataque, pasaremos a tener una habilidad nueva, ¿vale? que no sé muy bien cómo describirla, pero será reducción de regeneración y de cura del enemigo. Eso me parece muy interesante para un mago, sobre todo con los nerfeos que van a tener, que eso lo vamos a ver un poquito después, ¿vale? Así que quedaros hasta el final, porque lo vamos a ver todo. Esto es un montón de cosas. Obviamente no lo vamos a ver todo, porque nos traen un montón de cosas, pero sí lo más importante. Vamos a seguir con esto y es que donde tenemos resistencia de daño de ataque básico, que es aquí, no, resistencia, no, perdón, daño de ataque básico, aquí tendremos daño crítico de habilidades, ¿vale? Tendremos otra así, daño crítico de habilidades, pues la tendremos aquí, ¿vale, gente? Muy, muy interesante para el mago. Y después, en el lado azul, donde tenemos tiempo de aturdimiento, tendremos resistencia crítica, otra vez, me parece muy interesante la resistencia crítica, donde tenemos daño crítico de habilidades, pasará a ser regeneración de energía. no sabía muy bien cómo traducirlo, pero disculpadme, será regeneración de energía, muy, lo habéis escuchado, eso es muy bueno para el mago, sobre todo, por lo que os he comentado antes, porque va a tener un pequeño nerf, y quieras o no, esto le va a venir bien. Así que pasamos con lo siguiente, donde tenemos resistencia de daño de ataque básico, reducción de daño de ataque básico, esto pasará a ser daño de habilidades, ¿vale? Igual que en este lado tenemos aquí daño de habilidades, aquí tendremos daño de habilidades en vez de reducción de daño de ataque básico. ¿Y dónde tenemos daño de ataque básico? Aquí tendremos regeneración de habilidades, ¿vale? No sé cómo se comportará regeneración de habilidades con regeneración de energía, pero bueno, habrá que verlo cómo funciona. Creo que no queda nada más que mirar por el espaldar, ¿vale? Hay un par de cambios en clases, que eso es lo que realmente más quiero mirar a día de hoy. Es muy, muy interesante todos los cambios que van a haber, así que vamos a pasar primero con... Vamos a pasar primero con el arquero, ¿vale? Que es el que menos cambios va a tener, y es que en la pasiva número 3 aumenta el bonus de daño crítico un 70%, esto pasará a ser 20% de crítico en base, ¿vale? al igual que al ballestero aumenta el daño combo... Bueno, al ballestero le sube aquí, aumenta el combo un 30%, pues al cazador sagrado al arquero en esta situación aquí el bonus de daño crítico no le valía mucho, pero el 20% de crítico sí le vale. Entonces yo creo que el cazador sagrado pasará a un nuevo primer plano, ¿vale? Yo creo que va a empezar a jugarse un poquito más. Para mí, desde mi punto de vista, esto va a ser un buffo bastante, bastante importante para esta clase. Vamos a pasar con... con el santo guerrero, ¿vale? Porque el santo guerrero va a tener un par de cal y un par de arena y es que la habilidad activa va a cambiar un poquito, ¿vale? Va... En la habilidad activa todo lo que tiene no lo voy a leer porque hay bastante y creo que a día de hoy todos la conocemos, pero lo que nos va a ofrecer la nueva habilidad activa es que va a aumentar la resistencia bueno, va a reducir, mejor dicho, va a reducir la resistencia de contraataque del enemigo a un 40% durante 8 segundos, ¿vale? Muy interesante. También durante 8 segundos cada contraataque reducirá un 1% la vida del enemigo. Quizás esto le ayude un poquito a ser un poco más de PS, ¿vale? No sé qué deciros. Pasamos con la pasiva número 3, y aquí pasará de tener el 10% a tener el 15%, ¿vale? En reducción de daño. Muy interesante, esto va a ser más tanque todavía. después, en la habilidad número 4 que tenemos consigo un escudo con el 10% de vida máxima cada 10 segundos durante 5 segundos. Esto pasará a tener un nada más que restaura 8% de la vida máxima cada 5 segundos, ¿vale? No habrá escudo, simplemente regenerará 8% de la vida máxima cada 5 segundos. Muy interesante para los guerreros que se equipan con contraataque y regeneración, así que muy interesante. y después en la pasiva número 5 que tenemos por cada 10% de vida perdida la reducción de daño aumenta un 2%, el ajuste que van a hacer es que básicamente este escudo de aquí pasará a estar aquí, ¿vale? Gana un escudo equivalente al 8% de la vida máxima cada 10 segundos, ¿vale? Muy interesante el cambio que le van a hacer al santo guerrero. Pasamos con lo que nos interesa a todos, ¿vale? Que es la clase de Ares que por fin su habilidad activa va a tener su respectivo rework, ¿vale? Me parece muy necesario ya que ese derribar le sobraba a la clase, entonces mucha gente se tenía que decantar por la clase de Frenesí simplemente porque aquí no derribas con tu habilidad activa y aquí sí. Entonces ¿qué es lo que nos va a dar este rework a esta clase? Y es que nos va a ofrecer reducción de resistencia de contraataque de los enemigos 30% durante 8 segundos 40% no 30 perdonadme 40% y tendremos un busteo de velocidad de ataque un 30% y un 50% más de defensa durante 8 segundos muy interesante la verdad muy interesante Ares va a volver al meta desde mi punto de parecer desde mi punto de vista yo creo que esta clase volverá al meta otra vez quitándole ese arribo porque esta clase es muy buena pero lo dicho nos dan una de cal y una de arena porque pasamos con la habilidad de pasiva habilidad pasiva número 4 y aquí lo que tenemos es devuelve reflejado un 160% de daño de ataque y el nerfeo que va a tener aquí es que va a ser que lo que vamos a estar devolviendo es un 60% de daño de ataque básico ¿vale gente? ya no será 160% de daño de ataque sino 60% de daño de ataque básico esto será relevante según tengas tu tu daño básico obviamente vamos a ver qué más vamos a pasar por rey demonio y el rey demonio pues no sé qué deciros yo creo que el rey demonio puede ser que con este cambio vuelva al meta la verdad era mi clase favorita empecé siendo rey demonio pero claro te quedas muy atascado a bajos niveles no avanzas nada y la verdad es que ahora mismo está muy fuera del meta porque para mí desde mi punto de vista es un poquito de papel no sé para vosotros pero yo lo veo de papel esta clase quizás con esto sí que le venga bastante bastante bien no voy a leer la habilidad activa vamos a pasar directamente con el rework que va a tener y es que reducirá la resistencia de daño de habilidades en un 20% durante 8 segundos vale eso es lo que va a tener básicamente de rework la habilidad activa que va a reducir la resistencia de daño de habilidades durante 8 segundos un 20% después la pasiva número 4 sí que la van a cambiar y lo que tenemos ahora mismo es la habilidad activa causa un 50% de daño extra a objetivos con menos de 160% de vida lo que va a hacer es que todas las habilidades tendrán un 20% más de daño será más DPS todavía así que seguramente cuando entre esta actualización vaya a hacer un cambio a rey demonio y después vamos a ver por qué vale después de esto vamos a ver por qué que por cierto esto ignorará inmunidad también eso es genial vale así que aparte de aumentar 20% el daño de todas las habilidades ignorará inmunidad también me parece increíble para el rey demonio ojalá vuelva al meta el rey demonio y de verdad ahí sí me quede para el rey demonio lo que queda de juego a no ser que vuelvan a hacer un nuevo meta y tenga que hacer otro cambio a otra clase vamos a pasar con con el último y el más esperado por todos y es el vidente vale el vidente desde mi punto de vista se va a ver totalmente nerfeado vale o por lo menos yo lo veo así porque el vidente estaba muy fuerte actualmente entonces está claro que necesitaba un rework un rework no un nerf perdón no voy a leer la habilidad activa creo que todos la conocemos ya y la habilidad activa pasará a ofrecernos reducción de resistencia de daño de habilidades de un 20% durante 8 segundos todo lo que tiene se le quitará y pasará a ser eso resistencia de daño de habilidades un 20% durante 8 segundos cuando se use la habilidad activa vale a lo mejor sigue pegando las mismas hostias del tanto porcentaje pero lo que nos va a dar será otra cosa diferente a lo que tiene ya por aquí que más pasamos a la pasiva número 3 vale la pasiva de recuperación de energía y esta pasiva que nos da 30% pasará al 20% nada más vale no sé qué deciros sí que es verdad que gracias a los reworks que va a tener el espaldar quizás si sea necesario porque ya te puedes subir la recuperación de energía ahí en el espaldar pero aún así este 30% le venía muy bien al vidente vale o eso es lo que yo pienso después la pasiva número 4 la pasiva número 4 yo creo que se va a ver muy muy nerfeada vale la duración del efecto de las habilidades activas excepto incursión rayo se amplía se amplía un 50% y su daño aumenta un 30% esto es lo que tenemos ahora mismo este 50% pasará a ser un 40% y este 30% pasará a ser un 10% yo creo que después de esto el vidente estará totalmente fuera del meta vale eso es lo que yo creo que deciros me da totalmente igual si es así porque si es así en ese caso entrará ya por fin en el meta mi clase favorita del juego así que no sé que que deciros más sobre sobre el vidente eso es lo que yo creo que estará bastante bastante nerfeado pero bueno que vamos a hacer son cosas que va a pasar vamos a tener un par de cosas nuevas vale que no las voy a destacar como como podrían ser dos nuevas mascotas vale vamos a tener dos nuevas mascotas obviamente aquí no salen todavía pero vamos a tener dos nuevas mascotas van a haber cambios en un par de artefactos vamos a tener también cambios en set de efectos bueno un montón de cosas vale que realmente no es relevante hasta que no salgan van a haber un par de cambios también en algunas en algunas almas si no me equivoco también en algunas monturas pero bueno todo eso no lo vamos a ver porque lo más importante yo creo que ya lo hemos tocado vale que son básicamente las reliquias que son muy importantes el espaldar es sumamente importante a día de hoy en el juego hemos mirado también los cambios que van a tener ciertas mascotas y sobre todo lo más importante del juego las clases realmente todo esto se debe a la nueva clase que vamos a tener vale para hacer un buen balanceo y que todo esté más o menos balanceado que no sea un nuevo meta solamente hecho para la nueva clase porque eso puede pasar y pasa en muchos juegos cuando sacan nuevas clases entonces este balanceo quizás si sea bueno el único que he visto que no han tocado a día de hoy es el emperador alado vale el ballestero no le han tocado absolutamente nada no sé si para ellos es la clase perfecta por excelencia o qué pero es la única clase que no van a tocar por último deciros también que este día 6 para los servidores como como el mío básicamente S18 S22 que son de los primeros hasta el 125 si no me equivoco empezará de nuevo la segunda temporada de la era de los navegantes vale gente vuelve otra vez los barcos para algunos muy divertidos para algunos muy aburrido yo personalmente este evento si no volvía tampoco pasaba nada ya que si es verdad que te dan unas recompensas muy muy buenas pero bueno no es algo que me que me entretenga mucho no es un evento que me guste a mí mucho sobre todo que le tienes que dedicar mucho tiempo le tienes que dedicar mucho tiempo a los a los barcos y bueno cada uno le dedica el tiempo que quiere pero no lo veo necesario el tener que estar pendiente todo o casi todo el día por un par de puntos en el barco pero bueno lo dicho gente espero que estas guías os ayude al final se ha hecho un poquito más largo de lo que yo me esperaba pero eso espero que os ayude porque siempre traigo esto para vosotros y como siempre se agradece un like un suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo con más chao